Bueno, para eso vamos a estar ahí presentes, para defender los derechos de los trabajadores mexicanos. Pero además nosotros también tenemos el derecho en los acuerdos, seguramente aquí lo va a informar, de poder hacer también nosotros este tipo de discusiones y paneles allá, como hay también tantas violaciones a trabajadores de origen mexicano en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, yo creo que no es tan malo este mecanismo si lo llevamos y lo controlamos y nosotros los dirigentes que realmente nos preocupamos por cuidar la defensa de los derechos de los trabajadores mexicanos, pues lo hacemos de esa manera comprometidos y entonces podemos dialogar aquí o allá. Pero eso no va en detrimento los derechos de los trabajadores. ¿Cómo va a resolver la capacitación técnica, que es lo que les interesa mucho a ellos? Parece ser que el trabajador mexicano no está capacitado para competir. Yo creo que, bueno, pues eso de todos modos se da en los sindicatos, en las organizaciones y en las empresas y esto es algo que seguirá siendo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, pues a través de las negociaciones, en los casos específicos. Cada vez que una empresa presente necesidades de demanda de empleados, de emplear a trabajadores con ciertas especialidades técnicas o calidad científica que no tengan aquí los trabajadores o los sindicatos, bueno, una o los subcontratan, esa es la parte, por ejemplo, del autor, digo, la subcontratación legal, eso necesita permitir la ley, o nosotros haceríamos programas de capacitación, ya sea aquí o allá. Nosotros ya tenemos en el Sindicato Nacional de Mineros programas de intercambio, de capacitación, de comunicación y de preparación de jóvenes.